Daniel Artucci dice que el running es el deporte más democrático del mundo porque básicamente lo puede hacer cualquiera no necesita más que un par de zapatillas y un pantalón corto y no solo eso sino que es el único deporte o la única actividad deportiva que vos podés correr la misma carrera que corre el campeón mundial o sea, el récord mundial de maratón por ejemplo el que juega al tenis no puede jugar contra Djokovic contra Federer no podés jugar, ni va a tener acceso al fútbol no podés jugar contra Messi en el running vos podés correr en la misma carrera con el Yuki Chogue con Kevin Kittum que fue quien batió el récord de mundo